El siglo XX Y en pecado me concibió el centro de la ciudad. ¿Hasta qué punto es otra la Ciudad de México al desaparecer muchísimas atmósferas religiosas tan determinantes durante siglos? Especialmente las organizadas en torno al pecado. En el siglo XIX y en la primera mitad del XX, un gran equilibrio emocional de los que se consideran provincianos y por tanto payos, aferes de payasos, sujetos de ridículo desde la óptica de los capitalinos, es la posesión de un sistema de alarma ante los daños morales que acechan y se desencadenan en la gran ciudad. Viajero, detente y cuida tu salud espiritual. Has llegado a la región más liberada del temor de Dios, a la gran orgía que atrae a los incautos. Al hablar de la capital, los escritores decimonónicos diluvian admoniciones y su moralismo se desprende de la creencia sincera en el pecado. La carne es débil y nada la debilita tanto como el sinfín de trampas de la urbe. Invocado para su extinción, el pecado más ostentoso atraviesa la ciudad de lado a lado y se deja arreconar en los guetos. A las prostitutas no se les permite en los pueblos salir de las zonas rojas y en la capital no pueden ejercer su oficio fuera del territorio libre de virtudes, el ámbito cedido al pecado. Y por pecado se entiende casi todo. El adulterio, el organismo, la prostitución, las miradas de codicia carnal, la cópula fuera del matrimonio, la cópula dentro del matrimonio sin propósitos reproductivos, la blasfemia, el matrimonio solo por lo civil, la mala educación impartida a los hijos, el levantarle la voz a los padres, la inasistencia a misa, el olvido del riesgo y de la confesión regular. Como un prosaño infinito, la lista se alarga a causa de la obicuidad de esas sombras que son la otra conducta, los asaltos de la inmoralidad. Al irse a la capital, los hijos reciben la bendición de los padres y una luz de consejos. Las hijas se quedan en casa para recibir el torrente de armoniciones que se reinicia cuando se casan. La literatura de fines del siglo XIX y principios del siglo XX se esfuerza por describir alucinadamente la ciudad del pecado en crónicas o narrativas a la vez invita y delájaro. Y esta literatura es alucinada porque ya se intuye la mercadoteña. Lo más frecuente es el recuento de esos espectros de la carne, pintarrajeados y lúgubres, de risas inhumanas y aspecto demencial que bailan los sepítanos en cabarets ínfimos y piqueras, en los sitios a donde ninguna persona decente llevaría a su madre, a sus hermanas, a sus amigas, a sus novias, a sus vecinas, a donde para acabar pronto, a donde un hombre de pronto acudiría solo o en compañía de otras soledades ansiosas. ¿Cómo se reconoce el pecado? ¿Por el estremecimiento moral? ¿Un reflejo condicionado de todos los tiempos? ¿Lo vivido en un cabaret o en una aventura extraconyugal es más o menos propio de la condición humana? Pero si lo rodean las plumas de lo prohibido, se vuelve un peligro metafísico que trasciende y explica las condenas sociales. Hoy, el Vaticano en acto expropiatorio de la teología protestante reconoce que el infierno no es un lugar, sino la ausencia de Dios. Y con esto, el ámbito de los demonios pierde casi todo su poder inhibitorio. El concedido por llamas y pidentes y repetición hasta el encariñamiento del mismo suplicio. Pero hace cien años, aún muy extendida la fe en el maligno, la creencia en el infierno era el más difundido de los cinturones de castidad. Muy especial entre las mujeres. Vivir en falta, vivir disminuida de los ojos de Dios, es asunto que no se tomaba en broma. A la ciudad del pecado se ingresa por sacudimientos del sentimiento de culpa. La necesidad de limpiar a diario su expediente moral induce a los habitantes de la ciudad del pecado a ser muy religiosos, o si se quieren, muy rezaderos. Es famosa la devoción de las prostitutas por la Virgen de Guadalupe y sus visitas a la Basílica encabezadas por sus madrotas, todavía no malas. Pecar no es sinónimo de vivir espaldas al arrepentismo, sino por lo común, pecar es también entrar de interior con el arrepentimiento, ese pago en abonos de la iniquidad. Ahora, el veterinopequesmas de los curas es de hecho una invitación a regresar pronto al confesionario y escuchar la sentencia eclesiástica. Lo trascendente de la conducta equivocada no es su carácter ilegal, que casi da lo mismo, sino su filo pecaminoso. Así como en los westerns, el pelotón de caballería salva al regimiento rodeado de siubs o de apaches mezcaleros, también la extrema unción alcanza en su lecho de muerte a los réprobos. Y la comparación no es tan grotesca si se tiene en cuenta lo que se ha dicho y se ha querido del infierno. El solitario ante el pecado fue monarquillo o incluso quiso ser sacerdote o sus padres lo educaron en el temor de Dios. Pero el solitario es lujurioso y a esas horas solo se concentra en sus ganas para evitar que lo devoren. Si es 1920, todavía lo perturba el susto ante la sífilis, esa metáfora llegada del pecado. Si es inmediatamente después de la penicilina, lo conforta su resignación ante las inyecciones. Como sea, el solitario negocia con la prostituta y al ocurrir el poscoitum en esa fatiga tan apreciable, retorna a la conciencia del pecado como un surplus magnético. Si el pecado es tema diferido durante el placer espasmódico, el recuerdo del pecado aquilata y brillo de la traducción. En la geografía orgásmica a la ciudad del pecado la integran en la primera mitad del siglo XX el centro, todavía no histórico, la zona proximularia, las casas de citas tan famosas como la de Graciela Olmos, la bandida o tan frecuentadas como el congal de Meade, la calle del órgano, los cabaretuchos, los alrededores del estomvento de las Vizcaínas, la viva y venenosa avenida de San Juan de Letrán, también cuentan las fiestas populares, los bares de lujo, las carpas o los teatros con las encueratrices de giros sicalípticos. La palabra sicalíptico es en sí misma sicalíptica. Y tienen garantizada su condena eterna a los espacios de rigue contra natura. La avenida de San Juan de Letrán o la avenida Juárez y el conjunto de la vida nocturna es el otro nombre del horizonte del pecado. Le escribe Renato Letuc a la capital, si aún albergas doncellas permanezcan intactas en la esila y caritis de cine y cabaret, que tus horizontales se conviertan en saltas. Las horizontales, las prostitutas, son la representación más vivida y frecuente del pecado, entendido como el alejamiento de Dios y más precisamente descrito como la ausencia de respetabilidad. ¿Quién respeta a los y las que, además de su carencia de amistades prestigiosas, ignoran los mandamientos? No desearás la mala fama de tu vecino. Nada tan conveniente en los rincones del extralimitarse como el recordatorio virulento. El pecado es una ofensa contra Dios, mientras que el delito es tan solo una violación de la ley civil. El ingreso en la ciudad del pecado se da a través del libre albedrío y por eso los pecaminosos de antes no habrían entendido el discurso de la teología de la liberación sobre el pecado estructural. ¿De qué hablan? Pecado es básicamente el sexo y allí la única estructura son los cuerpos. si en la doctrina el lugar del sexo es el matrimonio, en la práctica el sexo es la hora de la amnesia doctrinaria. según Sanamitín el pecado original se transmite a través del acto sexual. Según los profesionales y los espontáneos del pecado la salvación que más afecta la de los sentidos se efectúa a través del sexo mientras más implacable mejor. ¡Gracias!